Bien chicos, la pregunta es, si ayer, si ayer ha sido, si ayer ha sido martes, ¿hoy qué día será? Jueves, miércoles, 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 vamos a recordar los días de la semana ya chicos, porque parece que nos estamos olvidando y ya no nos estamos ubicando en el tiempo. A ver, los días de la semana son siete, son siete, los días de la semana son siete y nada más. ¿Cuáles son? Dilos, por favor, empezamos. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Recuerden que los días de la semana tiene un orden, ya empezamos por lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Entonces, si ayer, ayer que ya pasó, si ayer ha sido día martes, ¿hoy qué día es? Lunes, lunes, miércoles, martes, miércoles y mañana será jueves. Jueves, exactamente. Ahora, vamos a recordar la fecha. Si ayer ha sido martes, dos, ¿hoy será miércoles? Tres. Tres. ¿De qué mes? Si el mes pasado, si el mes pasado ha sido mayo, ¿de mayo qué sigue? Junio, junio, junio. Y junio, ¿qué número de mes es junio? Seis, 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 seis. Seis, perfecto. Entonces, ya tenemos el día, la fecha y el mes. ¿Qué año estamos? Veinte. Doce. 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 Doce, 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 doce. Estamos en el año dos mil veinte. Se me están olvidando, ñaños, ¿ah? Ajá, ya vamos a empezar a cantar La Señora Tierra Gira Sobre un Pie para poder recordar los meses del año, los días de la semana y las fechas que nos estamos olvidando. Mi, todas las canciones, las canciones de La Tierra y de la semana, yo también los tengo. Ok, eso me alegra mucho. Entonces, ya vas a poder cantarlo mucho mejor, ¿verdad? Entonces, ahora, hoy tenemos una clase súper interesante. Vamos a ir conociendo un poquito más de cómo podemos ir jugando con las sílabas. Ya, recuerden que ya sabemos cuántas sílabas tienen una palabra, ya sabemos que las sílabas, perdónenme chicos, ya sabemos que las sílabas tienen un sonido especial que se llama la sílaba tónica, cuando la sílaba suena con mucha más fuerza. Ya sabemos que también cuáles son las sílabas iniciales, sabemos cuáles son las sílabas finales y también podemos hacer rimas. Hoy vamos, hoy vamos a coger, escúchenme, hoy vamos a coger sílabas, vamos a coger, de una palabra vamos a coger una sílaba y de otra palabra vamos a coger otra sílaba y así vamos a formar una nueva palabra. Pero antes, 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 miren, yo les voy a compartir algo para que más o menos ustedes tengan la idea de qué se trata la clase, ¿ya? Ojito, pestaña y ceja, que ahí voy a entrar, y brazos cruzados y en silencio para poder conocer. Mi, disculpe, pero hace tiempo murió la mamá de mi casa. Hola a todos, un cubamoza, quitamos sílabas, adivina qué queda, para trabajar la conciencia fonológica y la discriminación auditiva de palabras. Ahora, empezamos con un ejemplo. Aquí se escucha. Zapato. Zapato. Quitamos a a zapato. ¿Qué queda? Pato. Bala o bata. Pato. Pato. Ahora te toca a ti. Pirata. Pirata. Quitamos a pirata. ¿Qué queda? Lata. Ala o rata. Rata. Candado. Quitamos. A candado. A candado. ¿Qué queda? Candado. Lago. Dado. 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 Muy bien. Dado. 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 Corbata. Dado. Corbata. Quitamos cor a corbata. ¿Qué queda? Lata. Bata. Lata. Lata. Bata. Lata. Bata. Bata. Por lata. Por lata. Pantalón. Por pantalón. Vamos. Pan a pantalón. ¿Qué queda? Pie. Corazón. Pie. Pantalón. León. 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 Pie. Pie. León. Pie. Mejor es león. Meca. Quitamos me a mesilla. ¿Qué queda? Niña. Isla. Silla. La isla. Isla. Silla. Silla. Nota. No tan. Te. Quitamos ta a pelota. ¿Qué queda? Abel. Pala. Pelo. Polo. Pelo. Pelo. Cabello. Pelo. 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 Botella. Botella. Quitamos ya a botella. ¿Qué queda? Bota. Bota. Olla. Bota. Bote. Olla. Bote. Bota. Bota. Bote. Bote. Caracol. 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 Vamos col a caracol. ¿Qué queda? Aro. Caracol. Cara. Aro. Cala. Cabeza. 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 Isla. Cara. Ara. Piedra. 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 Quitamos. Piedra a piedra. ¿Qué queda? Piedra con piedra. ¿Bien? Piedra. ¿Bien? Piedra. ¿Bien? Piedra. Bien. Bien. Piedra. ¿Banana. Bana. Quitamos. ¿Cabeza? Plata. 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 Paloma. Quitamos ma a paloma. ¿Qué queda? Palo. Ocho. Paloma, paloma. Paloma, paloma. Paloma. A misa. Ah, pero yo hablo de ellos, repite. Quitamos. ¿Qué queda? ¿Cuál? ¿Cuál, cuál, mamá? Casa. Gata. Galleta. Quitamos. A galleta. ¿Qué queda? Zeta. Gata. 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 Galleta. ¿Qué queda? Gata. Galleta. ¿Qué queda? Carta. Gata. Arca. Beta. Carta. 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 Molino. Quitamos li a molino. ¿Qué queda? Listo. Lino. Mono. 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 ¿Cuál es? Mono. Mono. ¿Qué? No, no, no. Medusa. 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 Luchamos. Tú a Medusa. ¿Qué queda? Lucha. Mesa. Lucha. Mesa. Lucha. Mesa. 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 Mesa, no lo creen. La última mesa. Pim, chiquitines. ¿Vieron? ¿Se dieron cuenta? No lo creen. No lo creen. ¿Se dieron cuenta que de las sílabas podemos aprender mucho? Las sílabas quitamos. Quitamos sílabas algunas palabras para formar palabras diferentes. Si hay palabras largas, entonces quito una sílaba y ya se forma otra palabra. Mira cómo podemos jugar. ¿Cuántas cosas podemos aprender de las sílabas, chicos? Ya, ahora, antes de pasar con nuestros letreros, con nuestras sílabas hechas, formadas, les voy a mostrar acá un poquito de lo que hemos aprendido, ya, para reforzar. Acá está. Miren, acá, por ejemplo, tengo acá un pavo. A ver, a ver, a ver. Una flor. Espérense. Ya, miren, acá tengo la figura de un pollo, el dibujo de un pollo. Miren, este es un pollo. Y este es un ramo, un ramo de rosas. ¿Qué cosa es? Un ramo de rosas. Si yo cojo po, cojo la primera sílaba de la palabra pollo, o sea, po, 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 y luego cojo la última de ramo, ¿qué palabra voy a formar así? Uno, po, 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 yo, po, no. Escúchenme, 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 no me están escuchando. Si yo cojo po, la primera sílaba de la palabra pollo, y cojo la última sílaba de la palabra ramo, ¿qué nueva palabra formaré? Si uno po. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo exactamente? Ya tengo mi palabra. Miren, he cogido po de la palabra, la primera sílaba po de pollo, y he cogido mo de ramo, la última sílaba de ramo. He formado una nueva palabra po, mo. Miren, po-mo. Ya tengo una nueva palabra porque he sacado, me prestó, me prestó, me prestó la palabra pollo y me prestó la última sílaba de ramo. He cogido la primera de pollo, la primera sílaba po, y he cogido la última sílaba de ramo, que es mo. Juntos he formado la palabra po-mo, po-mo. Ahora, vamos a ver otra. Acá, por ejemplo, acá tengo la palabra, acá tengo la figura de la lana, y acá está la palabra la-na, 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 dos sílabas, la-na. Y acá tengo, ¿qué cosa será esto? Una mano de un gatito. Es una pata, pata de gato, pata. En los animales es pata, en los seres humanos es manos o pie. Ya, ahora, voy a coger, voy a coger, escúchenme, escúchenme, voy a coger la primera sílaba de la, voy a coger la, y voy a coger la última sílaba de pata. O sea, quiere decir, voy a coger la, voy a coger la, y voy a coger la pata. ¿Qué palabra es la pata? La pata. ¿Qué pasa? ¿Vas a coger la pata, mi? La pata, exactamente. He cogido la de lana y la de pata. ¿Ves? Esa es la primera sílaba de lana y la última sílaba es ta, que pasa. Entonces, una nueva palabra. He formado una nueva palabra. Ahora, miren cómo puedo ir jugando con las sílabas. Puedo ir cogiendo, prestándome sílabas para formar nuevas palabras. Acá yo tengo una máscara. Máscara. ¿Qué cosa es? Máscara. Máscara. Es una máscara. Esto es una máscara. No es máscara, es máscara. El sonido está en máscara. Ahora, si yo quito, escúchenme, si yo quito la primera sílaba más, ¿qué me quedará? ¿Qué palabra me queda? Quito más. ¿Qué queda? Cara. Me va a quedar, me va a quedar, me va a quedar cara. Aquí tengo, aquí tengo cara, la palabra cara. Porque he quitado más. A máscara, miren, a máscara le he quitado la primera sílaba. La primera sílaba, le he quitado más. Ah, me quedó, me quedó cara, ¿verdad? Me quedó cara. Ahí tengo. Bien, y así podemos ir formando, así podemos ir formando nosotros palabras nuevas. Ya, chicos, así nosotros podemos ir formando otras palabras. Miren cómo podemos ir jugando, jugando con palabras, quitando sílabas y formamos nuevas palabras. Ahora, lo que yo quiero es que ustedes cojan sus sílabas que tienen elaboradas, las sílabas que han elaborado con ayuda de papá o mamá, y vamos a ir acá. A ver. Mis, te digo algo triste, la mamá de Vizcarra murió hace tiempo. ¿Quién es mamá de Vizcarra? No sé, no sé, pero lo escuché en noticias. ¿La mamá de Vizcarra? ¿Del presidente te refieres? Sí, la mamá del presidente murió. Oh, amigo, qué penita. Miren, acá, por ejemplo, yo tengo la primera figura. ¿Qué cosa es? ¿Qué cosa es esto? ¿Alguien me puede decir? Polo. Este es un polo. ¿Este qué será? Polo. Polo. ¿Este qué es? Pato. Pato. ¿Este qué es? Lupa. 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 Escúchenme, escúchenme. Miren, este es un polo. Este es un polo. A ver, cojan la primera sílaba. Cojan la primera sílaba de polo. Busquen po. Busquen la sílaba po. Po, po, po. Busquen po. Po. Así, como tengo yo. Busquen po. Po, 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 po. Ya. Este es po de polo. Polo. La primera sílaba de la palabra polo. La primera sílaba po. Po. Muy bien. Todos tienen po, po. Polo. Este es la primera sílaba de polo. Pero acá, miren, en mi hoja, miren mi fecha, miren la fecha. Vamos a buscar ahora la sílaba mo. Mo, 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 mo. Busquen la sílaba mo. Mo. Busquen mo. ¿Dónde está la mo? Po. Mo. La mo. ¿Está mo? ¿Encontraron mo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Encontraron? Po. Mo. A ver, si junto po con mo, ¿qué palabra será? ¿No puede ser? Po, mo. Mo puede ser mo. Si yo junto Po con Mo, ¿qué palabra he formado? Pomo, exactamente, he formado la palabra Pomo. Pomo, exactamente, he formado una nueva palabra Pomo. He cogido la primera sílaba de Polo, que es... A ver, chicos, un ratito los voy a silenciar. Porque los estoy escuchando que están haciendo mucha bulla y me escucho solamente... Me escucho solamente... Discúlpenme, pero... A ver. Bien, gracias por los que están silenciados. Me escuchan. He cogido la primera sílaba de la palabra Polo. Y he unido, he unido con Mo, y he formado una nueva palabra que es Pomo. Pomo, miren, aquí lo tengo, Pomo. Ahora, vamos a buscar la sílaba, la primera sílaba de la palabra Pirata. ¿Cuál será la primera sílaba de la palabra Pirata? ¿Cuál es la primera sílaba de Pirata? La Pi. La Pi. Buscamos Pi. Buscamos Pi. ¿Qué está Pomo? ¿Pi? ¿Todos tienen Pi? ¿Sí? Bien. ¿Ya todos tienen Pi? Ahora, vamos a buscar la sílaba que está acá, miren. Acá hay otra sílaba. Esta es la sílaba ña, ña. Esta es sílaba ña. Familia de la N. Familia de la N, ña. Buscamos la sílaba ña, 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 ña. ¿Qué es lo que pasa? Bien. Encontraron a Marci. Mi Marci, una pregunta. Tenemos que hacer, este, ¿cómo se llama? Tenemos, tiene que dibujar, este, los niños tienen que dibujar. Todavía no he llegado a esta parte. Todavía no he llegado. Piña, piña, piña. Todavía no he llegado. Estoy explicando primero lo que van a hacer. A ver. ¿Qué palabra he formado si uno con ña? ¿Qué palabra he formado? Sí, yo uno, pi, con ña. Coña. Piña. Piña, exactamente. Piña. Piña. Uy, se me acaba de perder mi sílaba. Piña. Exactamente. He cogido la primera sílaba de la palabra pirata y he unido con ña. He formado una nueva palabra. Piña. 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 Ahora. ¿Qué palabra es esta? ¿Qué figura es esta? Perdón. ¿Qué figura es esta? ¿Cómo se llama este animalito? Pato. Pato, ¿verdad? Este es un pato. 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 Vamos a coger la primera sílaba de la palabra pato. ¿Cuál es la primera sílaba? Cuando todo en mi clase voy por play-docks. ¿Cuál es la primera sílaba? Pero voy por mi boca. Pato. 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 Acá. La primera sílaba. Pa. Busca pa. ¿Qué te dijo ya? La primera sílaba pa. Con el color. Ahora lo juntamos con la sílaba que está acá. Con lo. Búsquenlo. Búsquenlo. Lo, 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 lo. Búsquenlo. ¿Encontraronlo? 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 ¿Ya? Ahora, juntamos, 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 pa con lo. ¿Qué dice? Juntamos pa con lo. ¿Qué dice? Palo. Palo. Si yo junto la primera sílaba de la palabra pa, junto con esta sílaba que está acá abajo, en la sílaba lo, forma una nueva palabra, palo, palo, palo. Bien. ¡Palo! Atentos, chicos. Me lo voy a mostrar. Atentos, 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 porque luego ustedes van a formarlos solos. Ahora, ¿qué figura es esta que ven en mi pantalla? ¿Qué figura es? Esta es una lupa. La primera sílaba de la palabra lupa, ¿cuál es? ¿Cuál es la primera sílaba? La lú. Lú. Ahora busquen lú. Busquen lú, 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 lú. Esta ficha, lú. Lupa. Lú, lú, lú. Busquen lú. Esa palabra va a formar lupa. Lú, busquen lú. Lú, ya lo tienen lú. Ya lo tienen lú. A ver, ¿lo tienen lú? Ya tenemos. Lú. Ahora, busquen na. Na, 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 na. La primera sílaba na. ¿Qué palabra han formado? Miren, sí, luna. Esta es la. Luna. Luna. ¿Qué palabra he formado? Sí, luna. Es la luna. Luna. Yo he formado mi palabra acá, luna. Luna. He formado la palabra luna. Luna. Acá tengo. Luna. 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 He cogido, chicos, escuchen. Luna. He cogido primeras sílabas de cada figura. Porque ustedes ya saben cuál es la primera sílaba, ¿verdad? Entonces, he cogido la primera sílaba de polo. He cogido la primera sílaba de la palabra pirata. He cogido la primera sílaba de la palabra pato. He cogido la primera sílaba de la palabra lupa. Y he unido con estas sílabas que están acá abajo, con estas sílabas que están en la flecha roja. Y he formado nuevas palabras. Eso quiere decir que entonces, como yo ya he formado nuevas palabras, ahora vamos a recordarlo. A ver, repitan conmigo. ¿Cuál es la primera sílaba de polo? Po. Po. ¿Juntamos con mo? ¿Qué dice? La sílaba de polo. Po. 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 La primera sílaba de polo junto con mo. Po. ¿Cuál es la primera sílaba de pirata? Mo. Pi. 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 Junto con ña. ¿Qué palabra me da? Po. Pi. ¡Pi. Pi. Piña. Si junto con la primera sílaba de la palabra pirata, da pi, junto con ña, me da piña. Ahora. No, voy a sentir. Escúchame lo que dice la mía. Acá. Chicos, miren. Acá, por ejemplo, la primera sílaba de pato, ¿cuál es? Canepo, pupo, pa. Pa, 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 pa. Pa. Si junto con lo... Pa. Si junto con lo... Pa, 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 pa. Lo. A lo. A lo. A lo. Lo. ¿La primera sílaba de la palabra lupa, ¿cuál es? Lu. 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 Lu con na, ¿qué palabra me da? Lupa. Lu. ¡Ná! ¡Luna! ¡Luna! Este es ¡Ná! Este es ¡Ló! Este es ¡Ñá! Este es ¡Mó! Pero acá puedo formar otra palabra, chicos. Miren. Si yo cojo ¡Pirá! Voy a coger las dos sílabas de piracho. Voy a coger ¡Pirá! Y le junto con ¡Ñá! ¿Qué dirá? ¡Pirá! ¡Ta! ¡Pirá! 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 Sí, junto. Las dos sílabas. ¡Pirá! Voy a coger las dos sílabas de la palabra pirata. ¡Pirá! Ahí me quedo. ¡Pirá! Junto con ¡Ñá! ¡Pirá! ¡Pirá! Voy a formar una nueva palabra que es piraña. Ahora, se van a ir ustedes a la última página del libro de Amén. ¡La última! Habilidades fonológicas van a ir a la página al anexo 3 se van al anexo 3 de habilidades fonológicas y van a sacar los desglosables y lo van a pegar lo van a pegar en los recuadros vacíos. ¿Ya? Por ejemplo, ¡Pomo! La primera palabra que hemos formado cogiendo la primera sílaba de Polo y la que nos muestra ahí. ¡Pomo! ¿Ya? Vamos a desglosar y pegamos acá. ¡Pomo! 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 A ver, escúchenme, acá hemos formado una nueva palabra. Hemos cogido Po y hemos juntado con Mo. ¿Qué figura irá acá? Comienza con Polo. ¿Qué figura irá acá? Mi. ¿Qué figura irá acá? ¡Pomo! ¡Pomo! Entonces, pegamos acá Pomo. ¿Y qué anexo? ¿Anexo 3? ¿Esto? ¡Esto! ¡Mamá! ¡Pomo! Todavía te están indicando la primera. ¡Pomo! ¿Ya? Seguimos. Seguimos. A ver, cogemos, cogemos la siguiente figura. Cogemos la siguiente figura. ¿Ya? Cogemos la siguiente figura. Acá es, vamos a coger las dos primeras sílabas. vamos a coger pira y juntamos con ña. Pira ña. Pira ña. Acá cogemos las dos primeras sílabas de la palabra pirata. Vamos a coger las dos primeras. Pira y juntamos con ña. Ya nos da una nueva palabra. Pira ña. Pegamos acá la figura de piraña. ¿Listos? ¡Mis! ¡Mis! ¿Sí? En esta página voy a pegar en la página de voy a mis ¿me desglosar acá? Vas a desglosar y vas a ir pegando las figuras de las nuevas palabras que has formado. Por ejemplo, pomo. Acá pego pomo. Pomo. Acá he juntado dos sílabas. Pira y he juntado he cogido dos sílabas de la palabra piraña pira y junto con ña piraña ya formé otra palabra. Ya sé mis pero ¿en qué página? ¿Estás solo Samuelito? Sí. En la última vete a la última página de tu libro. Y ahí está el anexo tres. Busca el número tres grandote. El tres grande. Búscalo el tres grande y ahí vas a encontrar pomo, piraña, luna y palo. ¿Listo Samuelito? Muy bien Mateo. Ahora léelo Mateo. Léelo. Léelo. ¿Léelo? Lee Mateito. ¿Qué leo? Lee. ¿Qué palabras has formado acá? Luna. Empezamos por polo. Po. Polo. Pogo. Ecolecual. Bien. Seguimos. Pirata. Piraña. Ok. Pato. Palo. Ok. Lupa. Luna. Muy bien. Muy bien Mateo. ¿Quién más terminó? ¿Quién más terminó? Yo. ¿Quién yo? Ivánita. A ver Iván Aleme por favor. Ya terminé aquí. Ya. Iván Alelo. Polo con pomo. Polo pomo. ¿Qué más? Pirata con piraña. Pirata piraña. ¿Qué más? Pato con palo. Pato con palo. ¿Qué más? Lupa con luna. Ok. Perfecto. Muy bien. ¿Quién más terminó? No terminé Christopher. Yo a mí. Christopher lee por favor. Ya luego sigue Micaela. Christopher léelo por favor. Christopher. ¿Qué más? Polo con pomo. Polo como. Daña. Pato con palo. Lupa con luna. Lupa y luna. Bien. Micaela te escucho. Micaelita te escucho. Polo como. ¿Qué más? ¿Qué más? Sí. Mi man y yo lo extraña. ¿Qué más? Palo y Lupa muy bien. Muy bien. A ver Jeremy Leme por favor. Robles. Ya. Luego sigo con Luciana Robles. Jeremy Leme ¿Qué dice? dice? ¿Qué dice? Jeremy no te escucho. Los demás te silencio. Lili van a ir ¿no? Los demás te silencio. Solo escucho al niño que llamo. Estoy escuchando voces aún. Pongan silencio sus micrófonos. Gracias. Jeremy lee por favor. Lupa de luna. Ya. Lupa y luna. Pirata de piraña. Pirata y piraña. ¿Qué más? Polo y pomo. ¿Qué más? Esto Jeremy ¿esto te faltó? Luziana Robles te escucho. Los demás se silencian. Gracias. Polo pomo. Ok. ¿Qué más? Pirata piraña. Ok. Perfecto. Pato palo. Ya. Bien. Lupa luna. Perfecto. Muy bien. Luciana. Lucas te escucho. Prende tu micrófono. Vamos. Te escucho Lucas. Polo y pomo. Polo y pomo. Perfecto. Pirata y pirana. Pirata y piraña. Bien. Pato y palo. Pato palo. Bien. Lupa luna. Lupa luna. Bien, Lucas. Seguimos. Arely contigo. ¿Dijiste o no? Arely vamos. Pomo pa polo pomo. Polo pomo. Muy bien. Pirata piraña. Piraña. Bien. Pato palo. Ok. Perfecto. Lupa luna. Muy bien, mi Arely. Muy bien. ¿Quién más faltó? A ver. ¿Quién más? ¿Quién más? Lu Este Elizabeth. Elizabeth, te escucho. Luego sigue Joan. Luego de Elizabeth Joan. A ver, Elizabeth. Polo pomo. Bien. Pirata piraña. Ok. Papi palo. Ok. Lupa luna. Muy bien, Elizabeth. Muy bien, mi amor. A ver, Joan, te escucho. Polo pomo. Pirata piraña. Palo pa pato palo. Lupa luna. Muy bien. Muy bien, muy bien, Joan. A ver, Samuelito, termino contigo. Samuelito. palo. Polo. Polo. Pirata piraña. Pato, palo. Lupa, luna. Ok. Polo. Polo. Polo y pomo. Muy bien. Muy bien, Samuelito. ¿Alguien más faltó? Muy bien, chicos. Muy bien. Eso ha sido la clase de hoy. Hemos conocido cómo nosotros podemos coger, prestar. Ay, Mateo, don aire, mi amor. Vamos contigo. Vamos, Mateito, léeme, mi amor. Léeme. Polo con pomo. Pomo. Ok. Pirato con piraña. Ya. Pato con palo. Lupa con luna. Muy bien, Mateito. Muy bien, mi amor. Perfecto. Miren cómo podemos prestarnos sílabas para formar nuevas sílabas, nuevas palabras. Podemos jugar de esa manera, ¿verdad? Entonces hoy hemos aprendido a sustituir sílabas para formar nuevas palabras. Ok, chicos, los veo en la siguiente clase. Espírense, tomen algo y nos encontramos a las 10, ¿ya?